El premio Planeta Nuevo Milenio El premio Planeta Nuevo Milenio Buenas gracias a todos En representación de la firma Pompón Quiero agradecer al premio Planeta Y a todos nuestros clientes que nos acompañan todos los días Gracias Pompón Quiero agradecer al premio Planeta Nuevo Milenio Quiero agradecer al premio Planeta Nuevo Milenio